¡Chascona! ¡Date una vuelta! ¡Chascona! ¡Salta en un pie! ¡Chascona! ¡Toca el suelo! ¡Chascona! ¡Peínate! A mí no me gusta peinarme, pero a mi tía Chofi le encanta. Le encanta ir a todos los eventos sociales, bien peinada. A los bautizos, las primeras comuniones, incluso a los funerales, la tía Chofi hace una cita en la peluquería del barrio con la señora Elodia Cabello, una gran tejedora de pelos, quien es capaz de transformar los pocos pelos rojos que tiene mi tía en un verdadero monumento arquitectónico. ¡Vuela! El milagro ocurre allá en la peluquería, donde toman los cuatro y pocos pelos rojos que tiene mi tía, los untan en agua, champú y acondicionador, y mientras los masajean y los sobajean, los masajean y los sobajean, activan cada uno de sus pelos rojos. ¡Tum, tum, 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 tum! Cuando están así, bien activos, limpios, pero mojados, saca el secador de pelo de máxima potencia. A ver, ¿me pueden ayudar en sus casas? Cuando está así, bien bajoso y esponjoso, bien bajoso y esponjoso, lo alarga y lo estira y saca la herramienta mágica. Caroline cacao, leolao, y comienza a enroscar, a entorchar, a sobajear cada uno de esos pocos pelos rojos que tiene mi tía. Y cuando está así, bien bajosito y esponjoso, como un algodón de azúcar, le echa la laca. ¡Siete litros de laca! ¡Es para dar fijación! Afirma. Yo pienso que le deja laca, pero laca en cantidades estratosféricas. Hace poco nos invitaron a un matrimonio y tuvimos que pasar por ella. ¡Ding-dong! Cerré los ojos. Ahí estaba. ¿Cómo me veo? Preguntó. Yo la miré y le dije, te ves enorme. Tenía un peinado de dos metros de ancho. No cabía de frente, cabía de costado, de medio lado. Me tomó de la mano y nos fuimos al auto. De pronto, un bicharraco se metió en el peinado de mi tía. ¡Qué barbaridad! Quítenmelo de encima, pero sin descomponer mi peinado. Mi papá corrió rápidamente, miró al peinado, lo abrió y ¡fa! Efectivamente, la tía Chofi tiene un bicharraco en la cabeza, pero está completamente aturdido con tanta laca. ¡Ay! ¡Vámonos igual! Estaba, a lo mejor, terminando de cenar, cuando mi tía tiró las sillas atrás. ¡Fu! Se puso de pie y se fue a la pista de baile a bailar. ¡Ay! ¡Qué raro! Me pregunté. Me acerqué con una silla y le dije, ¿qué te pasa, tía? ¡Es que parece que se despertó! Me asomé en su cabeza y efectivamente había despertado y el muy patudo estaba bailando. ¡Muchachita, muchachita! ¡La peineta! ¡Peinate el pelo! ¡Vamos, pavisa! La tía hizo la fila conmigo para saludar a la novia. ¡Zzz! 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 ¡No paraba de zumbar! ¡Felicidades! le dijo. La novia la miró extrañada. Tía Chofi, ¿algo raro te suena en la cabeza? ¡Ay, sí! ¡Es el aparato de la zurdera! respondió. Pero nada, el bicharraco se asomó por el peinado. Le cerró el ojo al novio. El novio gritó, ¡La tía Chofi tiene un bicharraco en la cabeza! Todos gritaron. ¡Aaah! El bicharraco asustado salió volando. ¡Zzz! Y cayó. ¡Uuu! Justo al escote de la novia. La novia asustada. ¡Guau! 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 ¡Zzz! Se cayó arriba de la torta. Ha sido el matrimonio más divertido que he ido. Hace poco nos invitaron a un bautizo, pero esta vez mi tía fue con sombrero de ala ancha para tapar ese pelo de achicoria. Pero esa es otra historia. Si te gustó este cuento de pelos, chasconeate un poco y toca el suelo. Chascona, darte una vuelta. Chascona, salta en un pie. Chascona, toca el suelo. Chascona, peinate. Si te gustó nuestro video, te cambiamos un like por un deseo. No olvides comentarlo para que no vayas a olvidarlo. Y si no te has suscrito, presiona este botón para que estés al tanto de nuestra próxima función.